Hoy vamos a hacer esta pizza casera y esta va a ser la base para que vos le pongas lo que vos quieras y te hagas tremendas pizzas. Vas a empezar con harina, levadura, azúcar, sal y le vas a ir agregando agua tibia. Agregá la mitad del agua, humedeces un poco y después le pones otro poco y volvés a humedecer. Y ahora le vas a agregar aceite. Esto lo vas a empezar a amasar unos 5 minutitos más o menos hasta que te dé una masa bien pero bien tiernita pero que si vos la apretás medio que se te pegan los dedos. Vas a ver, esa es la consistencia. La pones en un recipiente, le pones un poquito de aceite por afuera y la vas a dejar descansar por lo menos una horita hasta que dupliques su tamaño. Ahora la vas a dividir en dos. La fuente que yo usé es de unos 30 centímetros de diámetro así que te va a dar para dos de esas pero vos podés usar la fuente que vos quieras. Y simplemente la vas a estirar, le vas a poner la pulpa de tomate o la salsa que vos quieras pisera y la vas a mandar a 190 grados unos 25 o 30 minutos y te queda pronta deliciosa.